Nos referimos en este momento acerca de un percance que se ha registrado en la ruta interamericana, específicamente en el kilómetro 170, en el lugar conocido como la Cumbre de Alaska. A este lugar han sido alertados los bomberos voluntarios, quienes llegan y constatan que el piloto de un pick-up ha colisionado en la parte trasera de un camión. Acá tiene usted la imagen impactante de cómo ha quedado este vehículo en el kilómetro 170, en la Cumbre de Alaska. Los bomberos voluntarios de la 42 Compañía fueron a rescatar al hombre que se vio involucrado en este percance. Debido a las heridas que se presentaban, los tripulantes fueron trasladados de Santa Catarina, Ixtahuacán, con lesiones leves. Entonces, mientras tanto, las autoridades de Provial se encuentran en el lugar para poder retirar los vehículos involucrados de la vía. Un carril se encuentra obstruido y observamos evidentes daños materiales en el vehículo liviano. Sin embargo, se desconocen las causas por las cuales este piloto pierde el control del vehículo. podría tratarse acerca de la falla en el sistema de frenos o bien si viajaba a excesiva velocidad y de pronto el piloto del camión frena y esto ocasiona que el hombre ya no pueda frenar el vehículo liviano. Sin embargo, serán las autoridades quienes establezcan qué es lo que sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias!